Porque fue la que hizo el proyecto que separaba el programa del acuerdo por el financiamiento y que terminó siendo así la negociación en marzo. En ese momento, hoy no está en juego la gobernabilidad ni el acuerdo con el FMI y cuando yo la escuché a Massa me di cuenta que era una trampa. Doctora Carrió, se viene la hora de la verdad en el juicio por la obra pública. ¿Qué efectos imagina usted en la sociedad y en la política? Miren, no sé. La verdad es que nosotros en la coalición y yo personalmente entregamos la vida contra la corrupción. Este es un juicio que nosotros denunciamos en el 2008. Que alguno de esos juicios ya llegue, bueno, están llegando muchos. El otro día salió también la elevación a juicio en el tema de contrabando, donde nosotros acusamos está procesado elevado a juicio Palmieri. Es el íntimo amigo de Angelici, por contrabando del íntimo amigo y socio de Angelici, de ex segundo de Cotinociglia. Todos esos procesamientos del juez Aguinsky, que también forma parte de nuestra denuncia. Más esto que está saliendo de vialidad. Yo creo que si algo aprendí en la vida es que la perseverancia es invencible. Carrió, hace un rato hacía mención a cómo se votó el presupuesto. Vamos a recordar que en esta oportunidad la coalición cívica votó en contra. El año pasado había sido muy crítica sobre esto de dejar al gobierno sin el instrumento del presupuesto. ¿Qué es lo que había de distinto? ¿Qué cambió en el escenario para que esta postura fuera, en esta oportunidad, fueran en contra? La gobernabilidad. El año pasado estábamos prácticamente sin acuerdo con el fondo. Entonces nosotros pedimos el pase a comisión, está claro, para permitirle al gobierno reestructurar ese presupuesto. Y entonces terminamos, no sé cuál fue la decisión final, pero queríamos que el gobierno tuviera algo para poder acordar con el fondo. Cosa que efectivamente lo logró la coalición cívica, porque fue la que hizo el proyecto que separaba el programa del acuerdo por el financiamiento y que terminó siendo así la negociación en marzo. En ese momento, hoy no está en juego la gobernabilidad ni el acuerdo con el FMI. Y cuando yo lo escuché a Massa me di cuenta que era una trampa. Y además fue la coalición cívica la única fuerza que un mes antes, apenas entró al presupuesto, yo ordené a todos tener un informe artículo por artículo. Me preocupaba, retenciones salió, nos preocupaba después el tema de este aprieta al Poder Judicial para negociar impunidad con el tema de impuesto a las ganancias. Se perdió. Estamos en contra de las delegaciones legislativas. Así que nosotros no hemos cambiado, pero lo que pasa es que históricamente el texto cambia con el contexto. ¿Qué digo? Hoy no estuvo en juego nada de eso. Y lo que sí hubo en juego por parte de oficialismo y sectores de la oposición eran negocios, prebendas o privilegios. Y en esa nosotros no estuvimos nunca, yo no estuve nunca siendo radical, voté siempre en contra. Así que la tranquilidad de conciencia es absoluta. Siempre somos puntuales con nuestros compañeros del servicio informativo, pero les voy a pedir a ellos la generosidad de un par de minutos más porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!